El parón en el fútbol nacional debido a la intervención del INDES en la Federación Salvadoreña de Fútbol afectó a los equipos de las tres divisiones de fútbol del país. FAS fue uno de los equipos más afectados. ¿Por qué? Recordemos la inversión que se hizo previo al inicio del torneo, la nueva administración que se tiene que decidir al final realizar muchas buenas contrataciones, contar con un director deportivo, traer un cuerpo técnico de calidad y bueno, y también extranjeros que marcaran la diferencia en nuestro fútbol. Sin embargo, posterior a ese partido, ese domingo en el cual el estadio carquiteño reventó, el equipo nos ilusionó, han pasado muchas situaciones que nos ponen en duda sobre cuál será el futuro de FAS en lo que se viene para ese torneo. Primero la salida de Roberto Domínguez, posteriormente la salida de Pierre Larraures, jugador que viene a FAS y desafortunadamente no venía en las mejores condiciones físicas. Posteriormente la salida de Omar Rosas a fútbol mexicano con una nueva oportunidad, hoy se suma la salida de Kevin Reyes al fútbol de Armenia y bueno, lo que más nos llama la atención de todo esto es la salida del profesor Jorge Rodríguez, quien declara que decide retirarse de la dirección deportiva de FAS debido a que no ha tenido decisiones, no ha tenido poder en cuanto a las contrataciones y otras decisiones de carácter deportivo en Club Deportivo FAS. ¿Qué está pasando realmente al interior del equipo? ¿Qué es lo que ocurre? La verdad es que tomar las riendas de un equipo tan grande como FAS no es nada fácil, esperemos que las cosas se mejoren, esperemos que se retome al final lo que se venía haciendo de buena manera al inicio del torneo y bueno, y esperar que Club Deportivo FAS pueda ser el equipo que sorprenda en ese torneo. Recordar también que FAS todavía tiene la posibilidad de contratar dos jugadores extranjeros, debe hacerla a la brevedad porque ya se acaba el plazo en el mes de septiembre para la inscripción de jugadores en la liga local de fútbol. Veremos qué pasa, veremos qué ocurre y ojalá este proyecto de FAS al final genere los frutos que se esperaban para el inicio del torneo. Recuerden seguir en redes sociales como el Diego de la Gente y también seguir la cuenta de Mundo FAS TV.